Muchas formas de matar Busco alguna para volar Un horizonte, un final Puedes borrarme o negociar Ataca al horizonte con tu ki-ki-ki-ah A los enemigos de tu cristal Murcielagos se esconden Repopulinar las canciones de My Little Monster Yo puedo atrapar tus sueños hoy Con mi imaginación No son cuentos, no te miento Tu seretro y meter Quince cartas y un corán Veinte poemas en tu mirar Un polizonte, un radar Un remolino artificial Gemelos se esconden su ki-ki-ki-ah Y pintan naranjas en un vidral Ciudadanos de nombre Adelantar las canciones de My Little Monster Yo puedo atrapar tus sueños hoy Con mi imaginación No son cuentos, no te miento Tu seretro y meter No son cuentos, no te miento No son cuentos, no te miento No son cuentos, no te miento Yo puedo atrapar tus sueños hoy Con mi imaginación Con mi imaginación No son cuentos, no te miento Tu seretro y meter Yo puedo atrapar tus sueños hoy Con mi imaginación No son cuentos, no te miento Tu seretro y meter A veces pienso que voy A un espacio que es mejor Primero